Hackers vinculados a Rusia, China e Irán están tratando de espiar a personas vinculadas tanto con Donald Trump como Joe Biden. ¿Quién lo dice? Nada menos que Microsoft. Esta organización de software se ha dedicado a estudiar las vías, las formas intrincadas en las que llegan estas influencias para tratar de incidir en la vida política, económica y social de los norteamericanos. Twitter anunció que a partir de la próxima semana etiquetará afirmaciones engañosas o bien borrará mentiras que traten de socavar la confianza del público en las elecciones de los Estados Unidos. Dice que la política abarcará los tuits que busquen minar la confianza del público en el proceso electoral como afirmaciones falsas sobre el fraude electoral o bien manipulación de las boletas o sobre el resultado en los comicios.